Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre Sakira, Meghan Markle y el príncipe Harry y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. Meghan Markle ha tomado la decisión oficial de abandonar su proyecto de podcast, Architects, después de que ella y su esposo, el príncipe Harry, retiraron su solicitud de derechos de autor exclusivos para el nombre. Esto se produce en el contexto de la cancelación de su acuerdo con Spotify, que tenía un valor de casi 19 millones de euros. La empresa Archewel Audio, creada por la pareja, ha desistido en su intento de obtener los derechos del nombre, Architects, los cuales habían solicitado previamente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos este año. Meghan Markle ha tomado la decisión oficial de abandonar su proyecto de podcast, Architects, después de que ella y su esposo, el príncipe Harry, retiraron su solicitud de derechos de autor exclusivos para el nombre. Esto se produce en el contexto de la cancelación de su acuerdo con Spotify, que tenía un valor de casi 19 millones de euros. La empresa Archewel Audio, creada por la pareja, ha desistido en su intento de obtener los derechos del nombre, Architects, los cuales habían solicitado previamente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos este año. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. Dawn Huggies, la psicóloga personal de la actriz, señaló a Johnny Depp por abusar repetidamente de Amber Heard y ofreció un testimonio en su apoyo. Describió cómo el actor registró de manera agresiva su ropa en busca de drogas. Ahora, nuevamente, ha hablado sobre un posible caso de acoso hacia la actriz, pero esta vez involucra a Hasson Momoe. Según lo revelado por Huggies, Amber Heard habría sido objeto de burlas intensas, comentarios sarcásticos y acoso psicológico por parte de Hasson Momoe. Se afirma que Momoe llegaba a las grabaciones de la película bajo los efectos del alcohol, al igual que el director de la producción, James Wan. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.